Bienvenidos al Ritmo de Madrid, un programa dirigido por Carlos Villarrubia, producido por Oco Art Gallery y, como siempre, presentado por Lubell y José Antonio Camacho. Hoy nos adentramos en la búsqueda del equilibrio a través del control de las emociones, de las relaciones con los demás, con la pareja y con nosotros mismos, junto al profesional del tema, Antoni Borinches. Y hoy nos acompañan también las obras de Rosa Juanco, su serie El azul no es azul. Jamás la desgana podrá derrotar las ganas de ser, amar y compartir. La luz del deseo será lo primero, la sincera aventura de amar el más estable velero. Despierta Madrid, quedan tantos amores en el aire esperando ser realidad. Habla Carlos Villarrubia. Ni guerras de sexos, ni batallas de los planetas. No hay talk de autoestima, ni besos como espadas. Regresa el cariño si sabes llamarlo con la verdad de tu corazón. Si soy en uno mil, en el teatro de la memoria, me dejo remodelar si el amor me invita a pasear por la ciudad de tus ojos. Así que no te importe provocarme, seducirme, revolucionarme. Hasta un viejo corazón sabe vencer el apagón si unos labios hechiceros dicen bye bye al sendero del martillo pilón, del duende de solación. Dispuesto, como siempre, a amar de nuevo. Antonio Bolinches es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicólogo clínico, terapeuta de pareja, escritor de ensayos de autoayuda y profesor de posgrado de las Facultades de Medicina y Pedagogía de la Universidad de Barcelona y también en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. En el año 2004, Antonio creó el método Terapia Vital. Ha publicado más de 15 libros, bestsellers en su mayoría que se puede encontrar en su web www.abolinches.com y también en su Instagram y su Facebook Antoni Bolinches. Ya lo sabes, somos dos. Unidos, distanciados, presentidos, deseados. De dos en dos. Desde el uno, desde el todo, desde la orilla. Añorándonos, pero siempre recordando la quimia funcional del amor. No somos nada ni nadie, sin amor. Aunque a menudo el error sea exigir reciprocidad. Porque la satisfacción nace de reconocernos desde dentro como el verdadero amor. Y así, con pareja o no, dando sol a nuestras sombras, y así, en convivencia o en soledad, sin lamernos las heridas, sin llorar por las esquinas. Siendo amor, bendito amor. Habla Antoni Bolinche. Hoy, en Al Ritmo de Madrid, nos adentramos en el mundo de las emociones, en la búsqueda de la felicidad, en el amor, en la pareja, y con uno mismo. Y lo hacemos con el profesional en el tema, Antoni Bolinches. Antonio, muchísimas gracias por visitarnos hoy, Al Ritmo de Madrid, y por cogernos de la mano en esto de las emociones y la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo estás? Pues encantado de compartir este rato y con la nostalgia que durante la pandemia pues no me he podido desplazar a Madrid. Curiosamente, la última vez que estuve en Madrid fue para presentar mi último libro, El síndrome de las supermujeres, y dio la casualidad, la fatal casualidad, que estaba presentando yo el libro en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid, y al terminar la presentación, la presidenta de la comunidad cerró el sistema escolar. Estabamos el día 9 de marzo del año pasado, y todas las entrevistas que tenía para el día siguiente de prensa, radio y televisión se cancelaron. Se cancelaron. Anticipé la vuelta a Barcelona y desde entonces pues ha pasado un año y tres meses en las que no me he podido desplazar nuevamente a la Villa y Corte, que espero... Que sea en breve. Aquí te esperamos. Espero que a partir de diciembre, octubre, para que estemos todos vacunados, o lo estaremos. Eso es. Dentro de poco... Aquí te esperamos. ...una relativa normalidad. Ojalá no sea la normalidad que teníamos, porque la que teníamos nos ha llevado a donde estamos. Sí, ¿verdad? Algún cambio tendremos que introducir en nuestro estilo de vida. Bueno, esperemos, Antonio, que hayamos sido capaces de aprender algo, porque la conducta del ser humano como que nos cuesta. Aprendemos en el momento, pero olvidamos pronto, ¿no? Bueno, creo que por desgracia está resumiendo el comportamiento de la mayoría de las personas. Muchas personas creen que porque viven, aprenden. Pero uno no aprende porque vive. Si uno aprende, sí aprende de lo que vive. O sea, si saca buenas conclusiones de las experiencias vividas. Si la conclusión que sacamos es que por cuatro días que hemos de vivir sexo, droga y rock and roll, pues todo seguirá igual. Claro. Si sacamos la conclusión que hemos de revisar el modelo consumista, el modelo de contaminación, el modelo competitivo de sociedad y nos armonizamos más con nuestro origen natural y creamos no una antigua realidad, una antigua normalidad, sino una nueva realidad que genere una nueva normalidad distinta a la anterior. Pero por desgracia pienso que esos seremos la minoría, los que defendemos el humanismo, los que defendemos que vivir mejor no es consumir más, sino estar más en armonía entre nosotros como personas y con nuestro origen natural. Y para eso hay que tener conciencia, ¿verdad? El problema es que como que no somos muy conscientes de lo que nos pasa o no queremos. Esa es la base, ¿no? Quizá, Antonio. Conciencia. Conciencia ecológica, pero sobre todo conciencia humanista. Eso. Porque el humanismo es la única solución a los problemas de la humanidad. Pero bueno, esto nos llevaría a otro problema. Varios programas. Exacto. Ya sé que vuestro programa es dinámico, ingenioso y por tanto no me voy a poner trascendente, sino que me voy a poner a tu disposición para que hablemos de lo que tú quieras. Pues mira, voy a empezar por presentarte porque la conversación contigo es tan fácil que hemos entrado así, pum, de cabeza y no te he presentado. Y quiero contar a nuestros oyentes que Antonio Bolinches es licenciado en filosofía y ciencias de la educación, psicólogo clínico, terapeuta de pareja, escritor de ensayos de autoayuda y muchos de ellos bestseller y además profesor de posgrado en la facultad de medicina y pedagogía y bueno, tiene un bagaje profesional y un currículum tremendo. Decíamos que has escrito... La única ventaja de los años. Y que seguro que has aprovechado el tiempo de pandemia, seguro que has aprovechado, Antonio. Sí, antes de... La pandemia ha escrito mi último libro que son tus cuatro poderes. Eso es, eso es. ¿Qué defiendo en estos cuatro poderes? ¿Qué defiendes? Cuéntanos. Nos hemos de empoderar. Fíjate que El secreto de la autoestima que fue mi anterior libro al síndrome de las supermujeres que es el que presenté en Madrid el 9 de marzo del año pasado, durante la pandemia ha tenido tres reediciones. ¿Por qué creo que ha ocurrido eso? Cuando no se ha hecho una publicidad especial y ha sido simplemente el boca a boca. Seguramente porque las personas intuyen el contenido del libro a partir del título. ¿Y cuál es el título? El secreto de la autoestima. En el fondo estamos intuyendo que si no nos ayudamos nosotros, si no mejoramos nuestra autoestima, pero para eso hemos de entender lo que es la autoestima y de lo que depende difícilmente podremos superar la encrucijada vital en la que nos encontramos. Por tanto, en las situaciones difíciles es cierto que las personas empezamos a buscar salida. Otra cosa es, como decíamos en la introducción, que cuando pasa la tormenta ya nos olvidamos de los truenos y por desgracia yo creo que una gran parte de la población seguirá seguirá con la antigua normalidad en lugar de crear una nueva realidad. Porque quizá yo estaba escuchando y estaba pensando en esto que decías que tenemos tendencia así como sociedad a vivir mucho de cara al exterior y al final si uno no hace un trabajo de introspección y se mira un poquito por dentro y coge ese punto de consciencia que hablábamos antes no puedes pensar si quieres crecer hacia adentro y estamos siempre intentando crecer hacia afuera ¿no? Buena metáfora crecer hacia adentro decía Amarhol que fue en los años 50 del siglo pasado uno de los primeros presidentes de las Naciones Unidas que ese es un gran proyecto pero las naciones solo pueden estar unidas si las personas están en sintonía decía Amarhol que el viaje más largo es el viaje interior y por desgracia estamos en una sociedad que viaja demasiado hacia el exterior o sea decía mi abuela que quien canta su mal espanta pues eso es eso es el viaje exterior ahora es cierto que hay ciertos viajes exteriores que facilitan el viaje interior por ejemplo el camino de Santiago la mayoría de personas en ese camino exterior como están andando con ellos mismos y lo hacen con un viaje iniciático en el andar hacia afuera se encuentran dentro pero cuando son vacaciones de evasión simplemente de hacer como un ranking de cuántas ciudades visitamos en cuántos sitios nos fotografiamos y en cuántos lugares estamos con menos tiempo de dedicación evidentemente eso es un viaje de consumo y cuál es el problema Lulú que el consumo nos consume hemos de ser menos consumistas y más consumidores selectivos no seamos estrechos no cerremos las puertas nos esperan colores fresas tiempos mejores no todo se acaba en la cama por favor no tanta sublimación de la intimidad amar es prolongar el clima saber acallar la rutina hacer amanecer en todo el amado eternas sonrisas en el corazón sin tanta cresta de ola sin ansiedad a deshoras conociéndoles bien sin perder ningún tren aquí no hay que deslumbrar a nadie ni levantar diosas ni dioses de la nada la seducción que no miente es la verdad del alma enamorada rehumanizar las relaciones humanas no invadir ni anegarnos en luchas de dominio adaptarse comprender confiar tener sentido de la paciencia para que brille la arquitectura de los sentidos también se puede vivir de otra manera sin urgencias sin narcisismos cuidando el verdadero jardín de la longevidad en la memoria dulce y eterna de los afectos verdaderos continuamos hablando uno de mis libros más conocidos que es el más traducido que es el arte enamorar la idea básica del arte enamorar es que el arte de enamorar es el arte de mejorar las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos sino por las energías y las aportaciones positivas que introducimos en la relación por eso paradójicamente cuanto más necesitas menos te quieren y cuanto menos necesitas más te quieren porque más aportas a las relaciones hemos de ir para aportar pero no podemos aportar lo que no tenemos y por eso primero esa búsqueda interior y repito el arte de enamorar es el arte de mejorar cuando yo estoy bien conmigo mismo cuando resuelvo mis contradicciones cuando desarrollo mis potenciales y modelo mis defectos yo gano serenidad gano congruencia y gano madurez y me convierto en una persona querible querible no quiere decir que te quieran sino que te pueden querer y entonces necesitamos la otra variable que es la simpatía física las personas resultamos atractivas por nuestro físico y por lo que aportamos psicológicamente vale pues evidentemente el físico tenemos un margen limitado de mejora podemos estar un poco más gordos un poco más delgados podemos peinarnos de una manera o de otra pero sobre todo lo que permite un gran margen de mejora es el autoconocimiento y el crecimiento interno ¿qué es lo que está fallando en las relaciones de pareja y en las relaciones sociales? bueno de pareja es diferente quizá pero en las relaciones sociales por empezar por ahí ¿qué está fallando? en las sociales en general la desorientación existencial con respecto al modelo de sociedad y dentro de esto como subgrupo ¿qué está fallando en las relaciones de pareja? pues la crisis en el modelo de relación venimos de un modelo de hombre dominante mujer subordinada ese modelo ha durado medio millón de años así es pero hace 50 años que las mujeres os empoderasteis mi generación fue donde las mujeres disociaron procreación de sexualidad y ahí empezó el cambio a través de la libertad sexual y de la libertad económica con la incorporación de la mujer la mujer al trabajo evidentemente la mujer ya no ya no aceptó un papel subordinado ¿y cuál es el problema? pues que la mujer está decepcionada porque el hombre no ha cambiado pero el hombre no ha cambiado porque está desorientado el hombre racionalmente ya entiende que la relación ha de ser más simétrica que estamos para complementarnos y enriquecernos de la diferencia pero una cosa es entenderlo y la otra es asimilarlo y lo otro más difícil es practicarlo eso es necesitamos dos o tres generaciones más más para crear un nuevo protocolo más igualitario desde la condición de persona hombre y persona mujer porque es cuando entonces la diferencia de géneros no se confronta ni se enfrenta sino que se complementa cuando tú veas en mí a una persona hombre yo vea en ti una persona mujer evidentemente tendremos en común la condición de persona y a partir de ahí nos enriqueceremos con la diferencia si además hay simpatía física nos podremos enamorar y si no hay simpatía física seremos amigos que nos enriqueceremos de nuestras respectivas plenitudes porque claro yo parto del avance que nadie sabe tanto como todos juntos y cuando entendemos eso todos nos enriquecemos eso es yo soy de las personas que piensa que una de las claves de la convivencia a cualquier nivel y en cualquier tipo de grupo en pareja familia con compañeros del trabajo con tus vecinos es hacer equipo esa para mí es la clave del éxito y quizá cuando nos relacionamos entramos en esas guerras de sexos o de superposiciones o o en esas luchas por el éxito el poder o por intentar vernos mejor que el de al lado y quizá perdemos ahí un poco esa óptima de estar totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero no solo a la pareja con la familia con los compañeros de trabajo porque el modelo es demasiado competitivo nos falta más cooperación y menos competición es cierto que hay diferencias que precisamente adecuadamente gestionadas benefician a los géneros pero enfrentadas crean un problema terrible y ¿sabes quiénes son? las perjudicadas las mujeres y esa es la tesis que defiendo en el síndrome de las supermujeres las supermujeres estáis pagando en soledad emocional vuestro éxito profesional ¿qué es una supermujer? tal como la defino en el libro cuéntanos esa mujer que tiene entre 40 y 60 años que por ser autónoma brillante con cultura inteligencia y un cierto protagonismo social y profesional y además guapa como consecuencia de todo esto tiene dificultades para encontrar hombres adecuados ahora imagínate la situación inversa un hombre entre 40 y 60 años que sea guapo inteligente maduro con autonomía economía con estudios le sobran mujeres porque el hombre está acostumbrado a ser admirado y la mujer aún tiene tendencia a admirar y ese es el problema de la mujer brillante que a pesar de ser brillante tomando nota Antonio dices cosas muy interesantes y como necesita admirar y cada vez encuentran menos hombres admirables pues lo que en el hombre la excelencia facilita su éxito amoroso en la mujer la excelencia dificulta su éxito amoroso paradoja de la evolución de la mujer que todavía estáis perjudicada por eso cuando alguna feminista radical me dice bueno qué pasa que nos hemos de seguir haciendo las tontas yo evidentemente como humanista le digo no todo lo contrario la solución a los problemas de las relaciones de género es actuar desde la inteligencia constructiva y eso lo ha de hacer el hombre y lo ha de hacer la mujer y qué es la inteligencia constructiva siempre late la esperanza de algún espacio nuevo siempre asoma la prudencia tras mi timidez pero en todo me ilusiono y en cada instante que la vida me regala más vida conoce impareja escucho lo que la vida me refleja en los espejos del cielo no me acompleja la soledad porque soy compañía no debato no me atrapo en el desgaste del absurdo contraste a vivir a ser luz y por venir a todo ello me aplico y escribo según la senda de mi futuro presentido cómo evolucionamos y eso es lo que explico en el secreto de la autoestima que quizás es mi libro más práctico las personas mejoramos porque aprendemos de lo que vivimos por eso te decía antes que no hay que confundir vivir con madurar mucha gente cree que porque ha sufrido mucho ha madurado mucho pero uno no madura porque sufre sino que madura se aprende de lo que sufre eso es diferencio lo que es una persona neurótica de lo que es una persona madura en función de cómo integran el sufrimiento un neurótico es una persona que ha sufrido y no ha aprendido de lo que ha sufrido y una persona madura es una persona que ha sufrido y ha aprendido de lo que ha sufrido o sea si yo saco consecuencias positivas de lo malo que me ocurre en la vida yo maduro si no saco consecuencias positivas me neurotizo si yo digo mi primera mujer me dejó porque no sabía lo que se perdía y yo no me autocrítico no aprendo nada de ese fracaso luego la segunda me deja y digo la segunda me deja porque estaba complejada de estar con un hombre tan maravilloso tampoco estoy aprendiendo nada por tanto la tercera también me dejará vamos echando balones fuera y no la culpa no era mía yo soy fabulosa y al final todas las mujeres están neuróticas cuando el que soy neurótico soy yo ay Antonio estaríamos horas y horas hablando contigo porque la conversación contigo es fabulosa fluye de manera natural y tienes tantas cosas que contar pero ya sabes como es el tiempo aquí en la radio en estos programas se nos queda todo corto así que mira esto es como un aperitivo espero volver a coincidir contigo y seguir charlando de esa cantidad de temas que viertes en tus libros tienes un como no sé si ya por 14 15 libros ya publicados no sé una barbaridad en tu página web antoniobolinches.com se puede ver todo lo que has hecho y bueno en los buscadores de google es muy fácil encontrar todas tus publicaciones tus libros sí porque boliches somos poco prolíficos somos más prolíficos en libros exacto con lo cual tienes poca competencia ahí enseguida podemos ver todos los libros que has sacado que son maravillosos y que desde luego animamos a leer a todos nuestros amigos de Al Ritmo de Madrid y bueno averiguar más cosas sobre uno mismo porque el trabajo personal al principio asusta pero luego es apasionante hay que hacerlo hay que bucear en un momento te agradezco tu invitación pasan las olas vuelan las modas lucha de gigantes baile de aspirantes pero el amor sonríe al ver nuestro desgaste en tanto resquemor sin saber soltar lastre elevemos el vuelo subamos a las azoteas de Madrid para descubrir que aún quedan más cielos y una vez más hemos llegado al final de nuestro programa entre emociones sentimientos y búsqueda de nosotros mismos junto a Antonio Borinches y todos ustedes grandes oyentes y amigos abrazos virtuales a nuestros amigos de Radio Hermes y a nuestros seguidores de nuestro canal OcoArt TV no olviden suscribirse y ya saben hasta la semana que viene que sean muy buenos muy muy buenos y Gracias por ver el video.